Dos mujeres y un varón perecieron en un accidente automovilístico ocurrido la noche de este jueves al ser impactados de frente por otro automóvil. Según informó la delegación de la Cruz Roja de Canatlán, Durango, el percance fue reportado minutos antes de las 20.30 horas y los paramédicos se trasladaron hasta el kilómetro 37 de la carretera estatal Francisco Zarco. En el lugar encontraron a dos personas sin signos vitales y una más gravemente lesionada dentro de un vehículo de la marca Volkswagen Línea Bento, modelo 2016 color gris, con placas de circulación del estado de Chihuahua. Al confirmar los decesos, se solicitó la presencia del agente del Ministerio Público en turno para que diera fe de los hechos. Por su parte, el reporte de la Fiscalía General del Estado de Durango estableció que dicho automóvil fue impactado de frente por otro vehículo de la marca Honda Línea Accord color azul. En el sitio del accidente, ubicado en el tramo de Canatlán a Nuevo Ideal, Durango, en la porción central del estado, se confirmó que las víctimas fatales fueron identificadas como Sofía Díaz Sida, de 75 años de edad, y Beatriz Amaya Díaz, D-53. Los paramédicos rescataron aún con vida a Joel Amaya Díaz, de 45 años, quien conducía el primer vehículo, y lo trasladaron de emergencia a recibir atención médica al Hospital General 450 de la capital duranguense. Sin embargo, pereció aproximadamente a las 0.45 horas de este viernes. Las autoridades locales detallaron que las tres víctimas fatales tienen su domicilio en la ciudad de Alicia, Chihuahua, y perecieron a consecuencia de conjuntos de traumatismos. Junto con ellos, viajaba Javier Arrieta Gallegos, de 58 años de edad, quien fue el único que resultó ileso, pese a que el vehículo vento terminó prácticamente destrozado. Por su parte, el conductor del carro Accord fue identificado como Sergio Salvador Guerrero Ponce, de 28 años de edad, quien dijo tener su domicilio en el mismo municipio de Canatlán. La Fiscalía Estatal detalló que se encuentra en cálida de detenido y fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente, por la responsabilidad que le resulte. Siglo TV informa.